Voy a tocar Vida Feliz, estoy grabando otra vez para la página de mi padre, los himnos de mi padre y lo estoy haciendo ahora de atrás para adelante y ahora con acordeón entonces vamos a ver si le toca el turno a Vida Feliz, vamos a ver como sale Vida Feliz 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 Vida Feliz